Paso a paso con Respuesta Ciudadana. 1. Descarga la app de Respuesta Ciudadana en tu celular, desde la Play Store o App Store. 2. Regístrate. Tú eliges, con correo electrónico o Facebook. 3. Completa el registro con tu nombre, apellidos, teléfono celular, foto de identificación oficial frontal y lee y acepta los términos y condiciones. 4. Listo. Así de fácil tienen los servicios públicos en la palma de tu mano. Acapulco. La transformación está en marcha.